Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chairo les vamos a ver un nuevo episodio de la briga mágica de South Park Así que nada chicos, vamos a ir de inmediato a la acción, voy a revisar de que realmente estemos haciendo todo esto bien Y podamos grabar a la perfección, aquí hay algo que no había visto Y lo acabo de ver si se dan cuenta, ahí hay un bolso, pero no me deja... Ah, ahí está, no me dejaba abrirlo, salió un objeto más nueve y tendría que revisarlo Entonces eso es, ya sabemos que es Definitivamente, son estos monstruos Creo que tengo la solución Tengo la solución, ya no nos van a molestar esos ahí Me ha encantado este juego, en serio, lo he pasado increíble Desde que lo llevo jugando Ya no sé cuánto me falta la verdad, pero no creo que poco, no sé la verdad Pero está muy bueno, increíble, no quiero pensar tanto en el final Quiero pensar más en concentrarme en tratar de hacerlo lo mejor posible Entonces estos tipos me lo van a poner un poco difícil, tienen 800 de vida cada uno Pero yo pruebo mucho bomba Así que... Eh... Vamos a tomarnos una poción pequeña Tengo un montón de pociones Poción pequeña De salud Ah, ok, entonces tenemos que bebernos una de estas Primero Y bueno, como ya hemos bebido una de estas Ya no podemos tocar nada más 300 está súper bien A pesar de todo Así que... No, 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 no Ah, me pegó Se murió Wow Entonces necesito darle una posición grande De... No 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 ¿Saben qué? Lo voy a dejar morir No importa No importa No importa Ah, la B-600 Entonces Es realmente bueno Un traje nivel 9 Vamos a... Vamos a revisar el inventario Y ver qué es lo que hay Sigo quedándome con mi arma Tenemos un traje nuevo Amadora de luchador Túnica de negromante Pero si esta creo que es la que te dan No la voy a cambiar Porque no vale la pena Y ahí está el guante de negromancer igual Más que todo Esa armadura Es como para... Es para, 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 para Los zombies Que supongo que será Esta parte de aquí O sea Por eso es que te la dan Porque claro O no sé si te la dan Porque yo la vi igual En... En el DLC Supuestamente te dan Yo me compré los DLCs Y supuestamente te dan una clase O tres, cuatro clases unicas Que la verdad que yo creo que Ni siquiera me las dieron Eh... Gracias a Dios Agarré este pack En la temporada de Ventas de primavera Así que no me costó Mucho la verdad Me costó bien barato Para lo bueno que es el juego En realidad no No pagué casi nada Eh... Pero sí Creo que podríamos volver a revisar Un poquito las modificaciones Porque tenemos Añade 60 daños Lo ataque y no No, no Está 60 daños Y esto Añade 50 daños Al lograr un ataque perfecto Eso está bueno En serio Y... No sé que otra cosa Habría que es nueva Esto Reduce 50 pg Cada turno en combate Gana Gana 5 pg No es que saben que Yo creo que Eh... No necesito modificar eso Necesito dejar con El tema del ataque Voy a guardar eso Para luego La verdad que no sé Todavía que voy a utilizar Eh... Por ahora Tengo eso Y una vez terminado Esto Tendría que Eh... Ir a matar A otro tipo Miren cuando me pongo Jugar con Zen Como me deja No se va a ver bien No se ve bien Así que bueno Da lo mismo Pero me deja Super rajuñado Voy a intentar Solucionar Entonces Veamos Entonces Veamos Revisemos Porque Hay que agarrar Todo Y yo creo que Ya que habíamos venido Anteriormente Sinceramente Entonces ¿Qué podría hacer? A lo mejor Llamar A la chica Que muestre las tetas Podría ser Una opción Pero no es Una opción Viable Al parecer No 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 ayudan Absolutamente Nada Eh... No sé Si es por acá La verdad Estoy Un poco Confuso Pareciera Que sí Entonces Veamos Ah ok Ya encontré Acá la forma De moverme Wow 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 Entonces Me van a atacar Necesito Ir acá Arriba Puedo Esconderme Definitivamente Todo acá arriba Y ustedes No pueden hacer Nada Ustedes Wow 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 No No Me van a matar Me mataron No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Hei Veamos Como quieres Securita De 1960 Afe Vodo Wodo Vas S Uhhh, a ver, veamos que puedo hacer, veamos que puedo hacer. Aún no sé muy bien lo que se podría hacer. Entonces ya no puede atacar, pero... Eso... No quiere decir absolutamente nada. Y ahora viene la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es lo que hago? No quiero morir. Entonces, puedo tirar estas pelotas, pero nada más. Entonces, creo que... A lo mejor... No sé. Eso es, eso es. Entonces ahí está, o sea, tenía que tirarle al fuego, no me lo había puesto a pensar. No, no tengo miedo. Uhhh. Entonces... Veamos. Están volviendo a su osito. Uhhh. Esperemos un rato, se me ve pésimoso. Entonces ahora sí. No sé por qué me ha fallado últimamente un par de veces. Realmente le hice mierda. Le rompí dos escudos. ¿Sabes qué? Debería tirar el superpoder. No... No lo he hecho este episodio. Me pegó bastante. Me pegó bastante. Entonces veamos. Pero el lojio lió y esto es malísimo. Me he hecho tirarme una posición de salud grande. Y necesito Matar a este tipo De una vez Y con mi querido amigo Vamos a atacar Con su poder maligno gigante Nos vemos Ojalá que salga algo increíble Que rayos Eso no está nada mal Lo mató Entonces lo va a revivir Que hijo de perra Entonces saben que tengo que irme contra el mago Contra el mago en serio No puedo creerlo Tengo que revivirlo Si o si Y tengo que tirarle una pelota No, un pelotazo en la cara Ese tipo Ojalá Pero uno especial Exacto Gol Necesito una poción Grande Podría curar A mi otro personaje Pero en este momento Necesito hacer algo Para poder Ganar Si no No voy a poder ganar Me pego super fuerte Me pego de 300 Me mató Putos 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 Así que nada chicos Yo creo que esto va a ser por el episodio de hoy Necesito Mejorar esto La verdad Se me está Un poquito yendo Y nada Ya los veo en un próximo episodio Y en el próximo episodio avanzamos Y terminamos esta parte Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Echame un like Quiero